Por cierto, hablando de negocios, de tiendas, seguro que ya habéis visto en muchas tiendas, en los escaparates de muchos comercios, bueno, pues esos carteles que anuncian que pronto es el Black Friday, ni más ni menos que el próximo viernes, Máximo Chermel, doctor en Economía, Ratsaldeon. Ratsaldeon, Ana. Y claro, con el Black Friday es verdad que empieza también, bueno, pues toda una época de campañas de descuentos, así que hay que sacar papel y boli casi para apuntarlo. Así es, toda ocasión es buena para comprar, al final consumir es un acto religioso, casi podríamos decir, y nos encontramos en cada situación que es un momento perfecto para dedicarlo a gastar, a comprar. Bueno, pues vamos a ver si tenemos esas, mira, intención de compras no esenciales, porque claro, lo llamamos compras no esenciales porque digamos que no son las compras así de primera necesidad. Fíjate, pero no te creas, que estos momentos que hemos evidenciado aquí, Black Friday, por ejemplo, que es el próximo viernes, pero también las rebajas de enero de toda la vida, podríamos decir. Es decir, como lo digital ya se ha empoderado, el 74... Pero hemos incluido así un poco todo, ¿no? Sí, el 74% dice que va a comprar durante el Black Friday, pero el 57%, o sea, segunda opción, es en las rebajas analógicas, podríamos decir, las que son de toda la vida, que son las rebajas de enero. No esenciales, no necesariamente, hay muchos que lo que hacen es llenar las cestas... Bueno, si yo lo digo porque pone ahí no esenciales, que yo aprovecho para comprar un poco de todo, porque donde haya oferta... Y además con la inflación, yo diría que no esenciales y esenciales, mucho llenan estos carritos digitales, por ejemplo, en el caso del Black Friday, sobre todo en el Cyber Monday, que todavía no ha aterrizado aquí, que es la opción donde menos compran, pero realmente llenan el carrito y aprovechan estos momentos, igual se aguantan un mes o dos meses para poder aprovechar descuentos del 30, 40 y 50%, o sea, ojo, que cada momento es bueno. Pero luego, bueno, también está la pre-Navidad, los pre-reyes magos, el olenchero, vamos, que entramos de lleno en unos meses en que vamos a gastar dinero. Es época de gasto, es época de gasto máximo. ¿Qué compramos más? ¿En tienda física o hablábamos de online? Pero yo soy mucho de tienda física. Fíjate, ahí se han hecho, se han puesto en las calles, hay un estudio en España donde se han puesto unos sensores, aproximadamente unos 12.000 sensores por la calle, y se ha detectado, se ha visto, que si es por, ciertamente, el comercio digital sigue creciendo, el comercio, o sea, es decir, andar por la calle se ha incrementado un 12% desde la pandemia, con lo cual, podríamos decir que nuestra primera opción sigue siendo el comercio de calle, es decir, nos gusta callejar. Esto es muy interesante, por eso vamos un poco atrás con respecto a otros países, es decir, nos vamos atrás en lo digital y somos más de calle. Somos gente de calle. Eso es. Es verdad que también que las compras online están al alza. Están al alza, claramente, es decir, podemos decir que se sigue manteniendo lo que es la compra en el comercio local, porque sigue este comercio, pero en lo digital ha subido un 23% y factura 19.000 millones de euros en España. Se dice pronto, es mucho dinero, es decir, hace unos años no existían todas estas plataformas digitales, ni siquiera, digo una cosa, utilizábamos o conocíamos lo del Black Friday, hay ciertas cosas como Halloween, el Black Friday, que han entrado en los últimos años, realmente no son tradiciones que teníamos, pero bueno, crece, está al alza. Y podríamos decir que es un comercio bueno, que se está incrementando. Y existe un perfil además de comprador online. Correcto, eso te iba a decir, es decir, realmente, si vamos a analizar quién compra en Euskal Herria, podríamos decir que el 57% de las personas compran online. Te decía antes que hay países donde compran más, por ejemplo, en Dinamarca, esto alcanza ya el 87% de las personas. Sin embargo, si bajamos a la franca 25-44 años aquí, en Euskadi, estamos hablando del 77% de las personas. Si bajamos de los 25 a los 15, estamos en un 56%, para que nos hagamos una idea. Y de 45 a 65 años, un 53% de personas que compra online. Bueno, ya si vamos a más de 65 años, bajamos del 20%. Pero son datos interesantes, porque sobre todo los utilizamos para comprar ropa, calzado, accesorios y muchas, muchas reservas de vuelos, online, de hoteles, que lo hemos comentado otras veces, y de vacaciones, porque nos gusta. De esto sabe, de esto sabe Máximo. Por cierto, claro, es importante recordar, conviene recordar ahora mismo a los espectadores que nos están viendo desde casa, que a todos los consumidores nos asisten unos derechos. Exactamente igual que en el mundo analógico. Es decir, tenemos exactamente los mismos derechos por mucho que compremos online. Primero, entrega a domicilio. Todo lo que compramos online nos lo tienen que entregar a domicilio. Aunque vivamos en el último monte de Euskadi, pues tienen que llegar delante de nuestra casa. Y ojo, no pueden entregarlo a un vecino. Sobre esto ha habido mucha polémica y a las empresas repartidoras le han caído multas de hasta 140.000 euros por entregar a terceros o al vecino. No se puede por protección de datos, claramente. Entonces, ojo con esto, entrega a domicilio siempre. Gastos de envío. No nos tienen que cobrar los gastos de envío. Y sin embargo, cuando devolvemos algo, los gastos de envío también nos los tienes que devolver. Siempre y cuando no se diga expresamente o el tema, sobre todo, que tengas que pagar para devolverlo. Entonces ahí, bueno, te la arreglas con la empresa. No me cobras los gastos de envío o al revés. Derechos de desistimiento. Importantísimo. Tenemos siempre 14 días para desistir por el motivo. No tenemos que dar motivos. Mira, te diría casi no es por el motivo, porque tiene una tara, es defectuoso. No hay motivo. Desistir, hablamos de devolver. Devolver, eso es. Podemos devolver el producto cuando queramos, sin necesidad de decir el por qué. Y muy importante, plena garantía. Desde el 2022 tenemos una ley que extiende de los dos a tres años la garantía de los productos que compramos. Y esto vale también cuando compramos online. Es decir, todo exactamente lo que valía en tienda física y que vale en tienda física, vale también en el mundo online. Que esto quede claro. Esto sobre el papel. Luego, Máximo, ya sabes que nos encontramos de todo por ahí. Gracias por ver el video.